...preventiva a un funcionario del Seguro Popular. Yo quiero preguntarle sobre esta situación y a cuánto asciende realmente el desfalco a salud en las administraciones pasadas y un comentario respecto también a la defensa del corte, el de Diego Tereza. Lo primero es, me da mucho gusto que la Fiscalía General del Estado y el Poder Judicial le estén cumpliendo con su responsabilidad y le estén haciendo justicia a los veracruzantes. Hay que pensar que cada peso que fue desviado del Seguro Popular es un peso que no se destinó a medicinas, a equipar hospitales, a mejorar las conexiones de las clínicas. Es un peso que afectó la salud de los veracruzantes. En este caso, la denuncia es por 2.300 millones de pesos que se desviaron del Seguro Popular en solamente unos cuantos meses. En general, la Auditoría Superior de la Federación ha presentado denuncias por más de 5.000 millones de pesos que fueron desviados del Seguro Popular. En este caso específico, se está hablando de 2.300 millones de pesos y hay otras personas implicadas en este tema. Yo me siento como gobernador del Estado muy satisfecho con la actividad de la Fiscalía y reitero mi reconocimiento al Poder Judicial por actuar con eficiencia, aplicando la ley como debe de ser. Es una medida que el pueblo de Veracruz exigía. Hay una persona ya detenida y ojalá y pronto veamos a más responsables de este desfalco brutal que sufrió Veracruz, detenidos y pagando las consecuencias de haberlo hecho. Pero, más o menos, ¿cuántas demandas son las que están audita? Hay denuncias tanto en el ámbito federal, presentadas ya desde hace mucho tiempo por la Auditoría Superior de la Federación ante la Procuraduría General de la República, si no más recuerdo, son 6, y el monto es superior a 5.300 millones de pesos. ¿Y la infraestructura también? ¿Está contemplando infraestructura? Los recursos del Seguro Popular son para adquisición de medicamentos, para gastos de operación y para mejorar infraestructura. A esto obedece el abandono de nuestros hospitales, el hecho de que el abasto de medicamentos estuviera en niveles de 20%, el hecho de que no tuviéramos una atención eficiente, no tengamos todavía una atención eficiente en nuestros hospitales, simplemente el dinero se lo robaron, lo desviaron, y hoy lo que estamos haciendo es que paguen las consecuencias que nos hicieron y obviamente tratar de recuperar lo que se robaron. ¿La denuncia se dio por medicamentos suplonados en este caso cuando quedara en su momento? La denuncia por el caso de medicamentos suplonados se presentó anoche a las 11 y 20 de la noche, la presentó el Secretario de Salud, el doctor Irán Suárez, y la denuncia señala concretamente a los 12 gobernadores, Fidel Herrera Beltrán, Javier Eduardo Ochoa, a prácticamente todos los secretarios de salud de ambos sexenios, y a los directores administrativos de la Secretaría de Salud. ¿Se incluye a Juan Antonio Meli? A todos. Es una denuncia para que se investigue, seguramente la Fiscalía procederá conforme a derechos y llamará a declarar a los exgobernadores, a los secretarios, exsecretarios, para que aporten la información que deban aportar, de tal manera que estos hechos tan lamentables se esclarezcan. Es muy probable que en estos días demos a conocer un nuevo lote de medicamentos, también apócrifos, que tenían teóricamente como objetivo el aplicarse en tratamientos en contra del cáncer. ¿José Narro ha tenido algún tipo de comunicación con el gobierno, dado que ayer decidió, perdón, de que se abriría una investigación a fondo al respecto? Sí, el doctor Narro desde hace varios días me llamó por teléfono, me indicó que la Secretaría de Salud del Gobierno Federal estaba muy preocupada por estos hechos y que ofrecían su colaboración. Desde hace tres días está en Veracruz una brigada de la Comisión Federal de Protección de Riesgos Sanitarios, de la COFEPRIS, esta brigada está analizando lo que sucedió en el caso de la compra de medicamentos apócrifos o pacificados, y también en el caso de las pruebas de VIH-CIV, ya han intervenido, en estos días seguramente se dará a conocer el resultado de una investigación que lleva a cabo COFEPRIS y que yo esperaría que el doctor Narro la dé a conocer. ¿Ese nuevo lote fue ese mismo año? Ha habido una gran colaboración de la Secretaría de Salud y particularmente del doctor Narro. ¿Ese nuevo lote también fue del mismo año? ¿Ese nuevo lote que detectaron también fue en ese periodo? COFEPRIS va a dar a conocer la parte relativa a VIH-CIV en estos días y nosotros probablemente el lunes debemos a conocer un nuevo lote de medicamentos que fueron también considerados apócrifos por los laboratorios. ¿De qué año? No tengo el dato en este momento, pero lo daremos a conocer oficialmente. ¿La denuncia es penal? ¿La denuncia de la noche o solamente los medicamentos de VIH? Incluye todo, tanto medicamentos apócrifos como pruebas de VIH. ¿Cuántas personas involucradas? Ante la Fiscalía General del Estado. ¿Contra cuántas personas involucradas? Bueno, está el doctor Fidel Herrera, el doctor Duarte, secretario de Salud y director de Administración de la Depende. ¿Cuántos son los datos? No recuerdo el dato. El doctor Fidel Herrera ya decía, el ex-contralor, que si ellos no se acuerdan que haya podido arreglar en la acción de los contralores, ¿también serían llamados a declarar o aportar alguna información? Sí, no es una tarea que corresponde a la Fiscalía General del Estado, pero estoy seguro que la Fiscalía llamará a declarar a todas las personas que estén involucradas o puedan estar involucradas en estos hechos. Yo escuché alguna declaración hace dos días del ex-contralor Iván López Fernández, donde señaló concretamente que él tuvo conocimiento de la adquisición de medicamentos falsificados y que personalmente lo hizo del conocimiento del ex-gobernador Duarte y que no se procedió. Ayer no dijo Ricardo García que no era en el aeropuerto, que no se acuerda. No, no se acuerda. Muy bien. Oiga, el gobernador, ¿dónde están los lotes? ¿Va a pedir que Fidel Herrera deje con su lado? No, yo no soy quien deba pedir que deje o no el consulado. Yo pido que se haga justicia, que la Fiscalía General del Estado, que es una entidad autónoma, actúe con base en su propia autonomía y que respondan los responsables de estos hechos que son realmente atroces. A mí me llama la atención que me señalan que no debimos haberlo dado a conocer. Yo no soy ningún incluidor. Yo fui electo por los veracruzanos para hacerle justicia a los veracruzanos y tener conocimiento de un hecho de esta naturaleza y quedarme callado hubiera sido un acto de complicidad y yo no soy cómplice de delincuente. ¿Percibas el llamado a declarar? Seguramente la Fiscalía llamará a quien tenga que llamar. ¿La denuncia por qué es? ¿Por qué delito? Nada más para precisar. Por los delitos que resultan. Pero imagínense nada más los delitos que pueden resultar de la contra de medicamentos apócrifos para tratamientos de una enfermedad tan grave como el caso. Muchas gracias. Que tengan buen día. Gracias. Gracias.